Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2020 Acura RDX con el paquete avanzado Hoy te mostraré como bajar tus ventanas y como abrir tu quemacocos también en este carro Pues lo único que tienes que hacer es desbloquearlo una vez Una vez que hayas hecho esto, apacharás el botón para desbloquear el carro y lo mantendrás apachado Como puedes ver esto bajará las ventanas, una vez que las ventanas estén abajo también abrirá el quemacocos Bueno espero que te haya gustado este video y esta función te la recomiendo para el verano Ya que cuando dejas tu carro en el sol todo ese aire caliente saldrá del carro Ya cuando tú entres ya el carro estará algo un poco más frío Espero que te haya gustado este video y que tengas un feliz día, hasta luego